¿Qué son las habilidades blandas? Normalmente escuchamos hablar de habilidades blandas. ¿Y qué son las habilidades blandas? Son aquellas aptitudes, destrezas y competencias que nos permiten mejorar nuestra interacción, nuestro proceso de conexión a nivel personal, empresarial, familiar y social para ser más exitosos. Hoy puntualmente me voy a referir a la inteligencia emocional. ¿Qué es una de las competencias o habilidades blandas? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Qué es la inteligencia emocional? Es esa habilidad para percibir, para asimilar, para comprender las emociones propias, las mías y las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? La inteligencia emocional nos permite mejorar ese proceso de conexión, de interacción con las demás personas. ¿Acaso hemos sentido que somos presa del estrés, que tenemos ansiedad, que tenemos depresión o hemos sentido rincones? Estos son síntomas que nos dicen que algo no está bien, que debemos empezar a actuar de forma inteligente en el manejo de nuestras emociones. ¿Cómo podemos desarrollarla? Necesitamos un proceso de autoconciencia. Para eso necesitamos tener claridad, lo que llamamos mindfulness, el poder de estar aquí y ahora, ser conscientes de las cosas que nosotros estamos haciendo. Para ello es el control de nuestras emociones, fijarnos en cómo actuamos nosotros cuando estamos viviendo, sintiendo, experimentando cada una de estas emociones que nosotros conocemos en nuestra vida. Este fijarnos en nuestras emociones, en el comportamiento, nos permite reconocer, entender y controlarlas cada uno de estos sentimientos o emociones que estamos experimentando. Otro de los temas que nos permite mejorar ese proceso de desarrollar la inteligencia emocional es la empatía, exponernos en el lugar de los demás. Nosotros tenemos un reto todos, mejorar las relaciones con los demás. Quiero cerrar esta reintroducción respecto a la inteligencia emocional con una frase, no somos responsables de los estados de ánimo en los que nos encontramos, si somos responsables de permanecer en ellos. ¿Y en qué consiste el tema? Puede ser que yo me pueda poner de mal genio, algo, alguna situación de la vida genere que yo tenga mal genio. Esta situación me toma 15, 20, 30 minutos, es una emoción. Pero si yo permito que ese mal genio, esa sensación, esa emoción, se quede, se instale en mí durante todo un día o una semana, eso ya es un sentimiento y quiere decir que no manejamos nuestras emociones de forma inteligente. Hemos creado un programa virtual instalado en la plataforma Hotmart que habla del curso de habilidades blandas. Esta es una de ellas de las cuales hablamos, nos entrenamos, nos capacitamos en este programa. Recuerden, mi nombre es Ovidio Peña y los invito a vincularse, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Con ya el saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!